¿Qué tal? Bienvenidos. En esta clase vamos a ver algo que se llama Memory Location. Este es otro tema que es de mucha utilidad para las cuestiones de navegación sobre todo. Los Memory Location nos van a dividir las partes de una canción normalmente. Por lo regular, pues uno pone marcas en las diferentes partes de una canción. ¿Para qué poner marcas? Pues para una más fácil navegación a la hora que estoy trabajando. Hay una columna aquí arriba en los rulers que se llama justamente Marcadores o Markers. Si no la pueden visualizar en esta parte, se van aquí a esta partecita donde tiene como una ventanita. Le dan clic y seleccionamos donde dice Marcadores. Y les va a aparecer una barra nueva donde están justamente los marcadores. Entonces, donde dice Markers o marcadores, van a tener un signo de más y si le dan clic, les va a abrir una ventana donde van a poder agregar un Memory Location. El shortcut para abrir esta ventana sin necesidad de apretar el signo de más, es la tecla de intro del teclado numérico. Ojo, no es del enter normal, porque el enter normal nos manda al inicio de la sesión. Entonces, si aprieto intro de teclado numérico, les abre la ventana de Memory Location. Aquí puedo poner secciones y dividir la canción en diferentes cosas. El primer tipo de Memory Location que vamos a ver se llama Marcador. Es justamente este. También se llama Marker. Y del lado derecho tenemos una opción que dice Referencia. La referencia puede ser absoluta o puede ser en compás y tiempo. Lo que quiere decir es que si está en Ticks o está en Samples, ¿a dónde quieres que se ate ese Marker? ¿Qué es lo que va a pasar si lo pongo en compás y tempo? Pues el Marker se va a mover junto con el compás. Y si lo pongo en absoluto, se va a quedar atado al tiempo en minutos y segundos. Entonces, hay que recordar que si lo pongo en compás y tiempo, se ata el compás y se mueve y sufre todos los cambios de tempo o cambios de compás que yo haga. Entonces, en este caso, como es música, me conviene dejarlo en compás y tempo, porque quiero que sea tal tempo como está la canción. Por ejemplo, aquí donde comienza la voz, puedo utilizar el Memory Location. Aquí le voy a poner Intro. Aquí lo dejamos en compás y tempo. Y le voy a dar en Aceptar. Entonces, ya me creo ese botoncito que se llama Intro. Y es aquí donde empieza a cantar la voz. Y si, por ejemplo, por aquí comienza la batería. Aquí le puedo poner Batería. Y le dejo la opción que dice Compás y Tiempo. Y ya me crea también ese marcador con el nombre de batería. Entonces, bueno, así le voy poniendo los Memory Location a cada parte, a cada sección de mi canción. Vamos a suponer que en esta parte comienza el verso 1. Aquí le pondría verso 1, por ejemplo. Y le voy a dar en Aceptar. Ya me creo ese Memory Location, aquí donde dice... Esto es solamente un ejemplo para que vayan agarrando la onda como está esto de los Memory Location. La idea es que a ustedes sí les sirva en las partes que ya tengan de su canción. Entonces, como les digo, la idea es ir marcando toda la rola en su estructura. Si se fijan, aquí en la parte superior van apareciendo cada una de las partes de la rola. O lo que yo le voy indicando. Y puedo llamarlas de una manera muy sencilla que ahorita les voy a mostrar. A continuación voy a enseñarles una preferencia para que los markers tengan color. El cual pueden cambiar también desde la paleta de colores. Que quedamos que se abre dándole doble clic en cualquier track en la parte de al lado. Y aquí únicamente se van a donde dice Marcadores. Entonces, posteriormente escogen el marcador de su preferencia. Por ejemplo, este que dice Intro. Lo selecciono. Y escojo algún color que tengo disponible. Por ejemplo, este azul me gusta a mí. Luego, si quisiera, por ejemplo, el marcador que tengo para la batería. Lo selecciono también. Le doy clic. Le pongo un color... Ay, perdón. Se me fue por ahí. Selecciono este de la batería. Le pongo un color amarillo. Y luego me voy aquí al marcador del verso. Y digamos que le pongo un color azul. O violeta en este caso. Si aquí donde dice Marcadores no les da la opción. No le pueden dar clic. Si está bloqueado de alguna manera. Es porque hay que activar una preferencia. Para eso se van a ir aquí a donde dice Configuración. Luego se van a ir a donde dice Preferencias. Ya que están aquí en el cuadro que les abrió. Se van a ir a la pestaña que dice Visualización. Posteriormente se van a ir a la sección que dice Codificación de color. Y ahí van a encontrar una opción que dice Mostrar siempre colores de marcadores. Si esta opción está desactivada. Que es como normalmente está. Porque por defecto así viene por fábrica. Entonces si esto está desactivado. Por más que quiera cambiar de color. No voy a poder. Entonces lo que necesitan hacer es activar esta preferencia. Y ya únicamente si la tienen desactivada. La activan y le dan donde dice Aceptar. Y se acabó. Ya les debe de aparecer aquí esa opción de marcadores. ¿Sale? Y bueno. Pueden poner las marcas que ustedes decidan en el punto que ustedes quieran. Lo ingenioso de esto es que pueden mandar llamar las marcas en el momento que ustedes quieran. Dándole clic a la marca. Voy a ponerle play a la canción. Y le voy a dar clic al marcador donde dice Batería. Eso de Batería pues es como referencia. Porque realmente lo que estamos escuchando es pura voz. ¿Verdad? Pero que sepan que me regresa a la sección que yo le diga cuando le doy clic. Te quiero ver. El aire en nuestros gatos. Nada cambiarán. Hoy volví a dormir en nuestra cama. Ok, entonces si le doy clic a cualquier marcador me lleva hasta ese punto de la canción. Si quiero ir al intro otra vez. Aún hoy volví a dormir en nuestra cama. Y todo sigue. Etcétera. Entonces pues es muy sencilla la navegación. Ahora, shortcuts. Van a presionar la tecla punto de teclado numérico más el número de marcador y luego punto otra vez. Digamos que van a llamar como si fueran coordenadas. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir al intro voy a presionar punto uno punto. Ok. Si quiero ir a la batería pues presionaría punto dos punto. Y luego para el verso presionaría punto tres y una vez más punto. Ok. Y bueno, esa es otra forma de mandar a llamar los markers. Ok.